La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios. Allah. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios. Allah. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Confío en vos para difundir mi petición de este mes.